hola qué tal chicos y chicas aquí está mi voz y blanco estamos una vez más señores este es un inboxing señores un inboxing súper súper profesional un box y cram no mames qué pedo y pues sí señores sí señores es un súper inboxing de cómo abrir tus gansitos marinela entonces bueno esto vamos a empezar con más vas a agarrar esta parte señores para agarrar esta parte es un poco difícil si es un poco atalloso para abrir unos gansitos marinela para abrir unos cantitos hay que tener cuidado con la envoltura hay que hay que reciclar entonces pues bueno miren aquí vean señores un súper gansito de chocolate y bueno vamos a proceder a sacarlo hay que lo que vamos a hacer vamos a sacarlo con el dedo el dedo índice con el que señalas este con con delicadeza vale si chocolatito después lo vamos vamos a girar vamos a girar señores y qué vamos a hacer vamos a darle la primera mordida vamos a dar la primera mordida vamos a dar la primera mordida al súper gansito marinela y y las bacterias no mames las bacterias se tienen no chingazo chingazo no se cae son mamadas mía y locuras menos señores no no aguantan les quiero hacer un inboxing señores de una super consola saben que este hace tiempo compre una wii una super digo una wii si efectivamente una wii una super consola wii y pues bueno no es algo referente al wii si no chachachacha chingatingancito compadre si señores la consola de 3DS acabo de comprar señores este de hecho me compre este pokemon el x era el unico que encontre en durango señores fue el unico x que compre el unico pokemon que encontre en durango y pues bueno compre la nintendo 3DS a ver si lo alcanzan a ver por ahi si me compre una una consola de 3DS una portátil y pues bueno vamos a ver de hecho la compre usada este me la vendí una amiga de la escuela me salio alrededor de 100 de 1300 este venia con un juego señores venia un me la entrego con un juego con el super mario 3d 3d islam ehh un juego muy bueno realmente no he tenido tiempo de jugar y pues bueno vienen con sus manualitos venme un poquito vienen pues sabemos vienen con los manuales vale manuales y manuales vale los super manuales no se porque me entregan una biblia y mis perros siguen ladrando siempre que cuando trato de grabar algo a ver este salen ellos manuales y tras manuales pues bueno de hecho el 3DS ya no habia visto ya no habia visto pero pues ya viene con su cargador super cargador la consola la consola la consola y esta model no se pochetea no es para cargar la es una base para que cargues tu 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 3DS pero bueno es la super consola entonces la basecita el cargador obviamente ya he estado jugando pokemon mas que nada pues que vas a hacer un unboxing señores chingasoma y pues bueno la super consola de 3DS la super consola 3DS aquí atrás esta el juego de pokemon vale es la normal queria comprarla la XL pero no alcanzaba vale escuchen suena aguas con el cosplay rider de Nintendo y pues vean he estado jugando pokemon apenas lo estoy jugando de hecho ya tengo agregado a manu a manu gamer pv si tienes consola de 3DS y tienes el pokemon el x agregame a la a la a la a la nintendo agregame o me mandas un mensaje para yo agregar este gente para estarlos agregando entonces bueno tiene lo lo básico creo que las funciones no las quiero explicar tiene su wireless tiene el para la para la tercera la la tercera dimensión tv este tiene su palanquita el pad los controles y pues de ahí en mas este el power y todo eso vale antes me salio bastante bastante económico me salio en 1300 ya cuanto yo el juego de 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 mario y y el pokemon me salio en 750 alrededor de la dólares en esto estaba estaba pensando en comprarme la wiki pero dije bueno voy a subir contenido de nintendo a la console a mi canal pero dije no voy a mejor algo algo que yo disfrute señores algo que yo disfrute para mí mismo vale este ya eso yo esto yo lo compre para 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 disfrutarlo lo mío y aparte realmente me arrepiento señores a veces me arrepiento de no haber comprado un 310 anteriormente son bastante buenos y este me hacen recordar tantas cosas de mi infancia entonces este no se señores super grande ay hay una batalla señores una batalla pokemon un 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 tutorial pero bueno espero que les haya gustado este pequeño inboxing de la 310 este y bueno este viene con lo compre El Pokémon X y el X El Y realmente no lo quise comprar Bueno, de hecho no había Pero bueno, espero que les haya gustado Chicos y chicas, y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye por la trivia Saludos